¡Suscríbete! Por las calles y las razas busqué Algué ama mi alma Con ella seguro que Pero no lo hallé A ver Cristo Algué ama mi alma Si no lo está Porque sufro Cuando no está Mi lado mirado Dime su mente Él se llama El que ama mi alma Tú lo debes Uno del viñecito Dime dónde Se ha ido nuestro fuego Difícil Cabe Un poco más que encontré Algué ama mi alma Y otro día Si a él lo abracé Y solo de él Por las noches yo busco en mi lecho Algué ama mi alma Y ahora con toda seguridad Sé que allí eres paz Padre Cristo Algué ama mi alma Dime dónde está Porque sufro Porque sufro Cuando no está A mi lado mi amado No te sustenta Él se llama El que ama mi alma Tú lo debes Uno del viñecito Dime dónde El que alo No te sustento Él se llama Y para ti No te sustento No te sustento No te sustento No te sustento Y no te sustento Cuando no he caminado, mi amado, mi Jesús vendrá Es que jamás te ama mi alma Tú lo debes conocer si me has visto Dime de un besito, pues no puedo vivir ¡Dijame mi tiempo! Cantar es fácil, qué fácil es Es que te digo que cantar es fácil, qué fácil es, qué fácil es Te digo que cantar es fácil Qué fácil es Cantar es fácil www.cantaresfacil.com Academia de Canto